Jordi Alba. ¿Qué quiere Jordi Alba? ¿Podemos escuchar el audio? A ver. ¿Qué dice? No sé. No sé. A ver. A ver. ¿Se puede escuchar? A ver. Hermano. Una cosita. Eres un desastre. O sea. Te ha ganado Ibai. En el reto. Acabo de ver ahora. Madre de Dios. Estás tieso. Joder. ¿Ustedes escucharon lo mismo que yo? O sea. Escucharon bien, ¿no? No, no, no. Yo no puedo creer. Que me diga esto. Jordi Alba. Esto es una cosa increíble. Estás tieso. Estás tieso. Va. Me mató, boludo. ¿Cómo me vas a matar? A ver. Escuchamos de nuevo. Hermano. Hermano. Eres un desastre, ¿eh? O sea. Te ha ganado Ibai, ¿eh? En el reto. Me acabo de ver ahora. Madre de Dios. Estás tieso, ¿eh? Joder. Me mató, boludo. Me mató. Yo no puedo creer lo que me dijo este pibe. Me mataste. Me mataste. Me mataste. A ver. A ver. Y eso estoy. Y eso estoy. Pero. La calidad está mal. Lo que pasa. Lo que pasa. Lo que pasa. No quería que Ibai se sienta mal. Quería darle un poco de confianza. Confianza. Ahí está. Bueno. A ver qué contesta. Se me mató. Estoy escuchando este audio. Yo no sé si es mejor escuchar este audio. Hermano. Una cosita. Eres un desastre, ¿eh? O sea. Te ha ganado Ibai, ¿eh? En el reto. Me acabo de ver ahora. Madre de Dios. Estás tieso, ¿eh? Joder. Me mató. Me mató. Me mató. Me mató. Me mató. Me mató. Me liquidó. Eh... Desastre. Desastre. Desastre.